Viernes 7 de octubre, no hemos tenido una semana tan rentable nuestros pronósticos free, pero ya llega la carpa automovilística a Japón, el gran premio de Japón donde más Vestapen se podrá coronar campeón por doble vez consecutiva y los pronósticos de nuestro experto de Zico Samir, para toda nuestra comunidad free vamos a recuperar unidades y disfrutar este gran premio de Japón, bienvenidos. Así que para toda nuestra comunidad free nos vamos para esta sesión de clasificación en hora colombiana a media noche del día de hoy y comienzo el día de mañana sábado 8 de octubre, Sebastián Vettel llegará por delante el Lance Astro cuota 1.80 State 2. Y no olviden que con su membresía VIP de Zico adquieren toda la comunidad hispana de Telegram junto con las herramientas estadísticas y la página principal de Zico. Venimos verde tras verde rentabilidad con nuestro sistema empates en Telegram y también con el resto de canales VIP entregándole rentabilidad a toda nuestra comunidad VIP. Un cordial saludo.